Vale No lo descubrí ¿Cómo hacer para que cruce? No lo descubrí No, todavía no sé No, no tengo ni idea Igual por aquí Es que donde más conecta ¿Dónde sería? Por aquí, ¿no? Es que es lo que no sé Me estresa bastante Que se me vuelva a caer Pero bueno, vamos a hacerlo nuevo A ver Un poquito más calmado Con el tema de las arañas, espero Porque es que Vaya princesa en el anterior capítulo Y sí, me pasé Fue una hora, lo siento bastante No me di cuenta De todo el tiempo O sea, tampoco es que tenga aquí un contador Por lo cual es difícil A ver, quieto Quieto, 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 quieto No te vayas a caer Vale, aquí debería Ser suficiente Bah, por fin Perfecto, ahora subimos por aquí Muy rápido Mierda Mierda Ojo que no tengo vida En toda esta área No me jodas Vale Rápido Rápido, rápido, rápido No he encontrado vida Hay vida triste Hijo de puta ¿Cómo odio a esos bichos? Ey, sube ¡Sube! Sube Vale Vale, 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 vale Sube, sube, sube Quieto Bájate Perfecto Y subimos eso Ya Por fin lo logramos Y pues ya simplemente Tiraré la bomba Ahí No entiendo para qué hacer un puzzle Solo para eso Pero bueno Cogemos esto y pum Para adentro Taram Ok, ya estamos aquí ¿Hay otra araña? ¿Dónde hay otra araña? ¿O está abajo? Por favor que esté abajo Vale Voy a tirarle esto A esta araña Y explota Y aparece un caballero de esos ¿Quién nos saqué? ¿Quién nos saqué, guarro? ¡Ah! Este es el caballero Mierda No tengo nada de vida Pero nada de vida Y el problema es que En todo el juego O sea, en todo el juego No, en todo el tiempo Que he estado aquí No ha aparecido nunca Un Un cofre de estos Para curarse Tengo que matarlos Tengo que matarlos rápido Mierda Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Y el de roca Rápido Mátalo Mátalo Bien, bien, bien Lo logro Lo logro Quietos Quietos Vale ¿Me estoy curando? Al parecer Creo que me estoy curando No sé cómo Pero me estoy curando Pues nada Me curé Ya estoy para transformarme Uy, hijo de puta Hijo de puta Tengo unos combos Con la espada Que yo flipo Marica De verdad No van a ningún No sé Un contenedor de vida En este nivel Pues ya estoy muerto Espérate un momento Tengo todavía esto ¿Dónde Estás, guarro? Muele, por favor Lamento lo de la cámara Pero... Vale, murió No tenía tiempo Para moverme De pronto me mataba Vale A ver Que hay otra araña Estas No sé dónde No tengo muy claro Está en el mapa Pero no la veo A ver Que me ataquen todas Para curarme La puta araña ¿Dónde está, tío? ¡Epa! No te dan cofres de vida Para que tú hagas esto Básicamente En serio ¿Dónde está esa araña? Me da una mala espina Y ya me paré De abajo, ¿eh? Joder Macho ¿Dónde Está la putísima araña? No Es que no 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 lo haré Hijo de puta No 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 En serio Es que la araña está ahí en el puto mapa Pero no la veo Ah, mirad Ahí está Ahí está Ahí está No hay forma de acercarla Pero ahí está No sé si les llega, ¿no? Vale Vale, ahí está Como pueden ver Bueno, pueden ver No sé Sí, ahí se nota No sé si la calidad del video Es lo suficiente para notarla Pero ahí está La muy puta Ahí está Ok Ok, entonces Tengo que cruzar Sin que me ataque Como Pues ya está Hay arañas por todo lado, eh Pero por todo Puto lado Mira, aquí por ejemplo Hay otra ¿Qué es esto? ¿Por qué está? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Vale Todavía no tengo el gancho Lo que sea Que necesite Para colgarme ahí Así que vamos caminando Uy, que me caigo Y tiramos para acá A ver si me dan ya esa vaina, ¿no? Me encanta que el puente se caiga Cuando ya la Cuando ya lo cruce Ok, aquí tenemos esto Nos falta la llave Hijo de puta Vale Pues nada Vamos aquí Contra arañitas y tal ¿Qué más? Entiendo por qué Se quedan pegadas Vale Estas ya quedo pegadas Y acá hay más Joder Un montón de arañas Bajas Ahora bajo Vale En serio ¿Por qué tantas arañas? Pero es que si te fijas En el mapa Está lleno de arañas La grande Esta es que no le haces nada Oh, ¿un cofre de vida? Aleluya Mis seis vidas llenas No, tengo cinco Ok Ahí hay una araña ¿Dónde? 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 No la veo Nunca la veo Te ataco desde aquí Ahí está el arma Para colgarme Perfecto Y ahí está la araña Cadena bisal Disforo una cadena Que se enganche A los enemigos Y otros objetos Pulsa RT Para enganchar A los enemigos Y los objetos seleccionados ¿What? Le quité el caparazón Madre mía Mira lo que quita Quita un huevo Pero un huevo Un huevo Un huevo Un huevo ¡Mierdo! ¿Pero muere ya, no? Perfecto Ya puedo encargarme De esas cosas Uno Tengo que matarlas Ahora Las tres Que están en el mapa Las tengo que matar Pero me dieron la cadena Para ya devolverme Y matarlas Vaya O sea Básicamente Enfrentar mis miedos Vaya Pues Guay Vamos Sé muy bien Cómo hacer Los puntos azules De la cadena Aunque hay guerra Se balance Y los rojos Le permitirán lanzar Rápidamente Hasta esa posición Vale Vale ¿Qué chimba está, no? Súper versátil No, versátil No es la palabra Vamos Que está muy divertido Hacer eso ¿Por qué no? A lo Batman No Ah, vale ¿Y ahora sí? No No llego No llego No entiendo ¿Por qué no llego? Ok Por aquí ¿Pero dónde está el cofre? No llego Aquí hay una de estas mierdas Que tampoco tengo que Tendría por qué llegar Este lugar ¿Cuál es? ¿Qué lugar es este? ¿Este es el lugar De la primera araña? No sé No, no es ahora De hecho Me está dando Bastante miedo Hacer eso Porque de pronto Me jale Y no, no, no Vale Nos faltan todavía Dos cosas El juego todavía Tiene un poquito No sé No sé No sé ¿Qué hacer? Ok ¿Vas de Coña? No funciona A ver ¿Para qué? Vale Rápido Rápido Are you fucking Killing me? Rápido 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 ¿Ahora la araña? No aquí no hay ninguna araña Solo está la La llave Pues ahí está la llave Y ahora ¿Qué hago con esas dos mierdas? Supongo que Ahora puedo No puedo No No sé Sí Venga Vale Ah, acá está ¿No llego? No llego Vale Y si yo llego No, no es que no llego No, pues por algo está el gancho Tengo que hacerlo de nuevo Vale La mecánica del gancho está muy entretenida Tengo que decirlo, hombre Cualquiera que quiere ser Spider-Man Y por acá, ¿no? Si tenemos que vencer a esas arañas Es que a mí me da Me da Puf Bueno Tenemos que devolvernos A las arañas que ya derrotamos Solo que como saben El puente A cada una se cayó ¿Por qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Vale? ¿Ya? Vale Gracias Vale, acá hay una Pero no No hay forma de hacerle algo a eso Coño, qué susto Ahí viene Ah, esa hijoputa Muy fea y mala O sea, da miedo Da puto asco Vale, pero sí que me controlé Ya con lo del miedo Si no Estaría cagadísimo En este momento Cuando me tengo que enfrentar Cara a cara A esa bestia Quitamos eso Y empezó el jueguito Uf, marica Cómo pega Cómo pega Tengo que curarme No, ¿saben qué? Voy a aprovecharme un poquito de Que es cuerpo a cuerpo Uf, pero es que quita mucho ¿Para qué esto? No, no, no No, no, no Coño Esta Mierda ¿Para qué es? No, no, no Que esto no Esto No me deja coger Mierda Las putas arañas Espérate Quieto 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 O sea, a mí Entonces estas pequeñas Son Muy estresantes Ay, Dios mío Y son infinitas Pues eran para curarse Lo que sea A ver ¿Dónde está el lado Gigante? Vale Listo Otra menos Y nos vamos por No me acuerdo Creo que se llamaba Cintia No, esta no es Es esta Silita Silita No sé Soy el cerebro De la operación Simplemente quería saber Qué decías Pues Otra más derrotada Sigue esta Pero acá Esta está abajo ¿No? Bueno, nada Pero esta está abajo Entonces Tenemos que bajar Gracias No podía bajar solo Mierda Hay un montón Sí, sí Vamos a pisarlas Todas Me encanta Cómo hacen fila Para que las pisen Ya está Vale 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 Acá Encontramos otra ¿Dónde está? Esa está aquí No le hago nada Tengo que bajar Ey, perra Ataca Guarra No, no, no Pero no se la quité No se la quité Ahora Uy 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 A todo el mundo A todo el mundo Tranquilos Que para todos hay Vale ¿Y por qué la araña No me contó? Ahora Vale Y por la primera Que me hizo cagar De miedo Pero ¿Para qué subí? No No, por aquí no es Por aquí sí ¿Qué todo? ¿Dónde está? Vale Ok Y acá está la primera La cuerda esa Por fin Nos encargaremos De ella Vale Tengo que tirarme Como ir a O sea Desmeterte a la boca Del lobo Joder Me voy a picar la piel Quieto 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 Ahora Vale Está sola ¿Y ese milagro? El ataque este Me recuerda Un montón A Elise Porque ataca Súper rápido Vale No me tocó Pues ya Ya está ¿Eso es una araña? Ay Dios mío No jodas No jodas Me pico Me pica la piel Me pica la piel Me pica la piel Pero esa no es ¿Qué tengo que hacer? Hija de puta No sé No sé Cuál sea La mecánica Pero supongo Que lanzarle Estas cosas ¿No? No tiene mucho sentido Ala Mamá huevo No, no le hago nada A lo Kirby A lo Kirby No jodas Creo que no le he alcanzado Espérate Estás poniendo A prueba Mi paciencia No sé A ver Y ahora No No Igual y Ni idea de cómo matarla Ni idea No tengo ni idea De cómo se mata Esa cosa No Ni idea Siguiente Estoy gastando esto Pero no tengo ni idea De cómo matarla No No tengo ni idea Marica ¿Cómo se la mata? Mierda Fui muy lento Lánzalo Lánzala Mierda ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me mató? O igual No sé No sé Qué tengo que hacer Uy Mierda ¿Qué hice? No ¿Qué tengo que hacer? Joder Listo Lo doy de comer ¿Y ahora? Igual me tengo que escapar O algo Muerto ¿Qué tengo que hacer? Pero es que ni vistas Pero es que ni vistas Listo Se pone a comer eso Entiendo la mecánica De alimentarla Pero qué más Perfecto Soy un genio No No Mierda 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 Para el culo del chimpancé Para el culo del chimpancé Ole 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 Mierda No Me pegó Vas a seguir saltando Ya ¿Abres la boca? Cuando entiendes las cosas Ya es muy fácil Todo Mierda Ojo que yo ni quiero hacer si empiezo aquí con 5 vidas Y me las ha quitado absolutamente todas ¡Ole! 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 Vale No jodas No, sí, sí, sí Ese salto me quita como toda una vida A ver, mato esta cosa y termino el video que creo que ya me estoy pasando Creo, no tengo ni idea de cuánto voy grabando Espero que no sea otra hora, por Dios A ver Vale, a ver Primero Aumentarla de una vez Ojo que la vida que quitan a esos cosos O sea, los golpes de ella Son Preocupantes ¡Ole! ¡Ole! ¡Toro! Vale Va a saltar más, estoy de comer ¡Qué asco me da! Esta vaina Ataca, ataca ¡Uno, dos, tres! Te mueves Ya está Creo que está saltando todavía Vale, lo voy a hacer perfecto Sin recibir daño Ok Vale Come guarra Perfecto Qué asco a esa araña, ¿no? Vaya araña más amorfas En este juego Ah, esa era la araña Vale, y ahora sí sigue Uf, pues ni idea De cómo vaya a ser el jefe Bueno, este capítulo Básicamente fue pisando arañas O algo así, le voy a poner Ah, en serio Nada, soy 17 Si nos vemos en otro capítulo de DarkSide Dele like, comento y suscríbete para más Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Pua